Pañez, a nuestra casa, Libertad y Vida, tenemos nuestras reuniones domingo 10.30 AM, 12.30 PM y 7 PM, que traigan viva a mi, miércoles y... Gloria a Dios, bienvenidos a su programa, Guardianes de la Fe, voy a orar en esta hora, antes de darle inicio a nuestro tema de hoy, vamos a hacer una breve oración, Padre Celestial, en esta hora Señor, en este momento, te doy gracias mi Dios, por esta oportunidad, que usted me permite, me concedes, estar aquí en Radio Júbilo Señor, predicando tu bendita palabra, te pido con todo mi corazón, que sea usted el que tome el control, Señor de mi vida, de mis emociones, de mi mente, de mi corazón, todo lo que de ellos fluya, sea para bendición de tu pueblo y de tu iglesia, en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria a Dios. Muy bien, vamos a continuar con el tema, la semana pasada, estuvimos viendo el tema, los cinco espíritus satánicos que están atacando a la iglesia, entonces, iniciamos con el primer espíritu, que es el espíritu de Hexabel, así es que, si usted quiere, puede buscar la grabación de este tema, el tema, ¿verdad?, el tema de los cinco espíritus satánicos que están atacando a la iglesia, el primero que ya vimos la vez pasada, fue el espíritu de Hexabel, un tema muy hermoso, yo espero que usted vaya siguiendo estos temas, los cuales son de gran importancia para la iglesia de Dios. Hoy continuamos con el segundo espíritu satánico que está atacando a la iglesia, y es, o se llama, el espíritu de Axalón, así es que, el tema de hoy es, el espíritu de Axalón, y quiero leer con ustedes un pasaje para identificar más o menos quién fue Axalón, Dice la Biblia, Segunda de Samuel, 15, del 1 al 6, El espíritu de Axalón, Segunda de Samuel, capítulo 15, del 1 al 6, Dice de la siguiente manera, Aconteció después de esto, que Axalón se hizo de carros y caballos, y cincuenta hombres que corriesen delante de él, Dice, y se levantaba Axalón de mañana, y se ponía al lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Axalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres?, y él respondía, ¿tu siervo eres de una de las tribus de Israel? En el pasaje que leímos al principio, vimos como él se estaba ganando a la gente, ¿verdad?, y él le decía, ¿tú quién eres?, ¿a qué vienes?, ¿qué quieres?, entonces le decía, mira, si yo fuera rey, yo te haría mejor justicia. ¿Qué bajo cayó Axalón? Esto estaba muy mal. Cuando una persona hace cosas así de grave a espaldas de su propio padre, solo debe de lucir bien, refleja lo rebelde que realmente es. Axalón estuvo dispuesto a degradar la reputación de su propio padre, al quejarse acerca de la capacidad de él de juzgar y de gobernar el reino. Axalón abrazaba a la gente y besaba las mejillas, porque él lo que quería era obtener el favor de la gente. Es la máxima argucia política, el famoso beso y el famoso abrazo, qué hipocresía, ¿verdad? Mucha gente lo hace para ganar adecuado. Axalón trabajó con los corazones de estas personas a espaldas del rey, hasta que llegó el grado en que le robó el corazón a muchas personas. Muchas personas comenzaron a creer en Axalón y empezaron a dudar de David. Pensaban que Axalón era dulce y que se ocupaba de ellos, mientras que David era duro y que era grosero. ¿Se da cuenta, hermano? Muchas veces, muchas personas hacen la misma cosa que hoy en las iglesias. Esto es especialmente cierto entre los asistentes de los líderes. A veces se sienten celos en ser el número uno, en quién es el mejor, a veces manipulan a las personas hacia ellos y contra el pastor, hermano. A veces sienten celos de ministerios que tiene el pastor e intentan tener uno igual o mejor, pero sin querer tener un precio, hermano. Así no funciona, hermano. Pero esto es lo que trata el espíritu de Axalón. Axalón decía, si yo fuera rey, y otros muchos dicen, si yo fuera el pastor, las cosas serían diferentes, hermano. Lo escuchamos a veces todo el tiempo, ¿verdad? Estas palabras, si yo fuera, estaba aún vivo en medio de la encina. Hoy en día hay muchos Axalón, muchos que piensan que puede besar mejillas, que pueden dar apretones de mano para obtener un favor. Hablan del pastor y de su unificancia en el puesto, sueñan con ser pastores un día. Es el mismo espíritu que tenía Axalón. Un día después de que se hayan reunido con suficientes hombres y sus mujeres, ¿verdad? ¿Sabe qué? Se puede llevar un gran chasco. Es triste decir que un día quedarán colgados todos aquellos Axalones, que algún día van a quedar colgados y se darán cuenta que han cosechado lo que sembraron. Amado hermano y amigo que me escucha, no sea usted quien quede así. Distánciese de esta especie de bandas criminales que existen en las iglesias. Esté vigilante para detectar el espíritu de Axalón, hermano. Si usted es un Axalón, Gracias.